Hoy puedo danzar con libertad Porque soy tu hijo Porque soy tu hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Con grito yo se mire Podemos sentir Tu gozo Podemos sentir Tu río Hay sanidad En las aguas queremos danzar Podemos sentir Tu gozo Podemos sentir Tu río Hay sanidad En las aguas queremos danzar Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Que vengo en sintonía Hay libertad en la casa Que vengo en sintonía Podemos sentir Podemos sentir Tu gozo Podemos sentir Tu río Hay sanidad En las aguas queremos danzar En las aguas queremos danzar Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Pégate a mi mambo Súbete, 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 súbete Ahí Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Que somos libres, somos libres Somos libres Por tu sangre Libre soy Somos libres Libres, libres Somos libres Somos libres Por su sangre Libre soy Venga Con nuevos sentidos Y al ese bello Y quiero ver a todo el mundo Con la mano arriba 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 Ja, ja Y si fuera más Ahí Libre soy ¡Ay!